PASA, PASA PASA, PASA, PASA PASA Adonai Mele, Adonai Maala, Adonai Lo, Eonamael. Adonai Mele, Adonai Maala, Adonai Lo, Eonamael. Adonai Mele, Adonai Maala, Adonai Lo, Eonamael. Adonai Mele, Adonai Mele, Adonai Maala, Adonai Lo, Eonamael. Adonai Mele, 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 Ad ¡Amén! ¡Ve ha-kizé shereliyahu ha-nabí, malach, ha-verit, ha-hubiutóv, ¡Shitgale bimera bimeno ha-hí! ¡Amén! 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 Amén. 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 ¿Alberto? ¿Qué tiene que ver Alberto? Es Colorado Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!